Miro a mi alrededor Y no encuentro el reflejo de mi alma Miro afuera, vuelvo adentro Y me pierdo en mi propio sentimiento Cuando veo mi reflejo reconozco ese cuerpo Pero lo veo tan lejano a lo que realmente siento Que es mi cuerpo Cuando llego a un lugar yo ya me pongo a pensar En cómo, cuando, a qué hora, en qué situación Me encontraré luego Vos también, todos No hay que encontrar La paz en los amantes Hoy me di cuenta Que el amor no es para siempre Después me sentí a leer El libro de la vida y de la muerte Cuando veo mi reflejo reconozco ese cuerpo Pero lo veo tan lejano a lo que realmente siento Que es mi cuerpo Cuando llego a un lugar yo ya me pongo a pensar En cómo, cuando, a qué hora, en qué situación Ya me encontraré luego Y angostamiento No hay que encontrar En la paz sin en los demás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando veo mi reflejo reconozco ese cuerpo Pero lo veo tan lejano de lo que realmente siento Que es mi cuerpo Cuando llego a un lugar yo ya me pongo a pensar Como cuando acuerda en qué situación me encontraré Luego de agotamiento Ay, 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 ay No hay que encontrar la paz en los demás Ay, 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 ay Ah, 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 ah Ah, 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 ah No hay que encontrar la paz en los demás Gracias por ver el video.